Hola, ¿cómo estamos amigos de las redes sociales de InfoLucha? Mi nombre es Johan Loza y es un placer poder estar con todos ustedes platicando en este su podcast favorito, Háblame de Lucha, en esta ocasión con un invitado mucho, pero mucho más que especial, una de las voces más reconocidas de todo el mundo de la lucha libre mexicana, nos encontramos con el buen Jesús Uñiga, ¿cómo estás? Bien Johan, muchas gracias, ¿cómo estás tú? Lucha Libre y creo que no he escuchado declaraciones de tu parte, al menos no hasta donde yo he encontrado. Después del lamentable fallecimiento del Rudo Rivera, yo creo que una buena forma de iniciar esta entrevista recordándolo es compartiéndonos tú, tu experiencia con él, fueron muchos años trabajando en AAA en concreto y aunque en el imaginario colectivo la gente piensa mucho en el Rudo Rivera y el doctor Alfonso Morales, tú también compartiste micrófonos por él, pero por mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, mi estimado Jesús Uñiga, ¿cuál es tu experiencia con el Rudo Rivera ahora que ha partido a la arena celestial? Bueno Johan, mira, yo no he querido expresarme públicamente, visiblemente, porque ese es un sentimiento muy personal. La amistad que me une con Arturo Rivera, que me unió por más de 20 años, fue una relación productiva, pero más que eso de amistad, de cariño, de hermandad. Poca gente lo sabe, pero él es padrino de mi hija mayor, Michelle, y siempre guardamos el plano familiar fuera completamente de lo público. De hecho, si tú buscas en mis redes sociales, tú no vas a encontrar nada que exprese algo personal, solamente lo público. Y justamente es así como he manejado este duelo que tenemos por la partida de Arturo, que ha sido una situación tan inesperada como triste. Mi querido compadre, a lo largo de los últimos 10 años, tuvo algunas enfermedades crónico-degenerativas que fueron mermando su salud, y eso es algo que todo el mundo lo sabe, pero él siempre fue un guerrero, fue un hombre luchador, nunca se dio por vencido. Ni en los momentos más difíciles, ni en los momentos más difíciles, se daba por vencido. Luchó cada minuto, hasta que evidentemente la historia se termina, como también todos ustedes lo saben. Estamos tristes por su partida. Yo pienso que va a ser muy difícil poder llenar un hueco como el que dejar duro. Y solo puedo decirte que vienen a mi mente las palabras de un poeta, de un cantautor. Algunos lo habrán escuchado en la voz de Alberto Cortés y otros en las de Facundo Cabral, pero dice que cuando un amigo se va, queda un espacio vacío y no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Y eso es justamente como siento la partida de Arturo. Fue mi maestro, fue mi amigo, fue mi hermano, fue mi compadre, y fuimos siempre por y para la lucha libre los dos, ¿no? La amábamos con esa misma intención. Claro. Igual, ahorita que mencionas que al final de cuentas fue algo totalmente sorpresivo para ti preguntarte, estos últimos momentos en vida de Arturo Rivera, ¿tú pudiste mantener algún contacto con él o tenías alguna comunicación o se perdió el contacto debido a las circunstancias laborales de cada una de las dos personas? ¿O qué es lo último que tú recuerdas, la última conversación que pudiste entablar con el buen Arturo Elrudo Rivera, mi estimado Jesús Oñiga? Yo siempre mantuvimos una comunicación cercana, personal, la última vez que trabajamos juntos fue el 27 de diciembre del año pasado, estuvimos trabajando en Ciudad Juárez con Lucha Libre AAA, con el elenco de Lucha Libre AAA, viajamos juntos, y yo lo viví bien, tranquilo, con sus problemas de movilidad, porque ya venía, te digo, padeciendo algunas enfermedades crónicas, pero fuera de eso, adelante, siempre echado para adelante, y posteriormente, bueno, pues obviamente tuvimos conversaciones telefónicas, hasta que, bueno, lo hospitalizaron, cuando lo hospitalizaron tuve comunicación con su hijo Arturo, concretamente con él, y estuve pendiente de cada momento. Ya, 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 ya. Igual, haciendo un poquito de memoria en lo que estabas mencionando sobre el legado que deja, y cómo, tanto como un amigo, al momento de partir, deja un espacio vacío, sin duda alguna, en la crónica de la Lucha Libre es algo muy complicado de llenar, es un personaje, sin duda alguna, que va a pasar a la historia, bueno, ya pasó a la historia como algo, uno de los mejores cronistas, sin duda alguna, pero hablando de ese legado, de todo lo que envolvía la forma de narrar de Arturo Elrudo Rivera, ¿qué te deja? Tú lo mencionaste, es como un, fue un mentor para ti, por mencionarlo de algún modo, pero ¿qué te deja a ti, y qué crees que deja a las nuevas generaciones este estilo de Arturo Elrudo Rivera, que sin duda alguna va a prevalecer, siempre que recordemos esa voz inconfundible dentro de las funciones de AAA? Pues el legado que deja a Johan es muy, muy claro. Fue un hombre creativo, fue un hombre que siempre quiso aportar cosas diferentes y nuevas, él tenía muchos diferenciadores, sus frases, su propia personalidad, eran sus diferenciadores, y es por eso que se hizo un referente, desde que comenzó su carrera en la Lucha Libre, tuvo la libertad de hacer lo que sentía para la Lucha Libre, y al principio, como sucede con todos aquellos que salen de la norma, pues llamó la atención, fue criticado y etcétera, pero hoy por hoy eso es lo de menos. Su estilo no lo tiene nadie, va a ser muy difícil, creo yo, que alguien pueda superarlo, porque si va alguien a salir a hacer lo mismo que él hace, pues no tiene sentido, no tendría valor siendo yo. Bueno, así que esperemos que alguien dentro de algunos años pueda tener el carisma y la creatividad que él tuvo para poder sobresalir en este difícil, complicado mundo de la comunicación, y bueno, en la industria de la Lucha Libre, ¿no? Su legado, insisto, su personalidad, sus frases, su genio creativo, y un hombre que fue auténtico, yo creo que esa fue una de sus principales habilidades. Él era como era, y no era un personaje como tal, no fue un personaje creado para la lucha libre. El hombre que ustedes veían en la pantalla era Arturo Rivera, auténticamente. Ya, ya, ya. Entonces, justamente esas características muy propias de él es lo que lo hacen irreplicable, y eso es algo que me llama mucho la atención, porque evidentemente, y lo mencionas muy bien, el estilo es algo que impacta, y creo que ahorita que mencionas, ¿podrá alguien igualar quizá en carisma al Rudo Rivera? Pues es una labor complicada, pero en impacto como tal, en lo que despertó en toda una generación de nuevos aficionados de lucha libre, creo que es una cosa muy complicada. Y ya para pasar a siguientes temas, quiero conectar con una entrevista justamente que pude haber escuchado de Raúl Sarmiento, si no me equivoco, mencionando una experiencia que tuvo con el Rudo Rivera en la promotoría de lucha libre mexicana, y quiero conectarla con la siguiente pregunta, porque recuerdo haber visto vía redes sociales algún curso o algo así, creo que era un taller que impartías en donde hablabas de la lucha libre, esto ya data de tiempo atrás, pero la experiencia que tiene un narrador creo que es totalmente diferente, y me encantaría que me pudieras refrescar la memoria de cómo fue esa experiencia que tú compartiste, o en su defecto incluso, si tú te has animado, como bien lo hizo el Rudo Rivera en compañía de Raúl Sarmiento, a entrar a la promotoría, o cómo ves este mundo de la lucha libre ya desde dentro. Bueno, mira, ser promotor también es una clase de sangre muy especial, no cualquiera puede ser promotor, aunque tengas dinero y aunque tengas idea, aunque seas muy, muy fan, o incluso, aunque conozcas por dentro la lucha libre profesional, ser promotor es una tarea titánica de ser emprendedor, de ser audaz, de ser arriesgado. Hay un dicho que dice que hay dos tipos de promotores, los que hacen lucha libre y los que aman la lucha libre. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues hay gente que de pronto hace unas luchas 3, 4, 5 y de pronto desaparecen tal como aparecieron. Situaciones hay muchas y creo que el inconsciente colectivo conoce, ¿no? Lo difícil que es trabajar con tu propio dinero arriesgándolo todo casi en un juego de azar que puede resultar muy, muy bueno que puede resultar todo lo contrario. Además de que los tiempos han cambiado. Allá por los 90 sí había un dos contra uno a que te fuera muy bien. Y hoy las cosas son completamente diferentes por muchas razones. Pues porque hay más opciones, porque la economía está complicada, porque la afición es diferente y eso juega en tu favor y a veces en tu contra. En la lucha libre para ser promotor hay que tener dinero hasta para perder. Entonces, quienes han sido promotores alguna vez y han arriesgado su capital, su dinero, saben perfectamente qué es lo que estoy hablando. Por eso, mi admiración y mi reconocimiento para todos los promotores que hoy por hoy siguen arriesgando no solamente su dinero, su trabajo, su talento, sus habilidades y enfrentar todas las adversidades que eso conlleva. La plaza, el momento, el día, la hora, el programa. Hoy por hoy, hoy por hoy puedo ver programas de lucha libre o carteleras de lucha libre con nombres muy llamativos. Pero desafortunadamente no hay un contexto, no hay una historia. Y a veces uno piensa que lo sabe todo y si tú metes a todas las estrellas que conoces aunque te cobren caro y el programa te salga en una millonada y luego el resultado es que no se llena o no sales ni con los gastos, pues razones y la primera que se me ocurre es esa. Hoy por hoy la gente no compra un boleto de lucha libre porque quiere ir a las luchas. No compra un boleto para ir a ver a una persona. No compra un boleto para ir a ver a una marca específicamente. Hoy las personas compran boletos por una experiencia completa de lucha libre que le da todo eso que te acabo de mencionar y muchísimo más. Incisivamente un contexto, una historia, algo con que con qué y con quién se identifique. Esa es la manera de vender boletos el día de hoy en una función. Si alguien está haciendo esto por el camino diferente, es muy probable que vaya eso al final del día en el resultado en tu contra. Entonces, en lucha libre triple A bien decimos que no vendemos luchadores, no vendemos programas de lucha libre, sino vendemos una experiencia de lucha libre. Y es ahí donde quisiera decirte, Johan, que esa es la razón por la cual los boletos de las funciones de triple A se venden y se venden bien y se venden al precio que se venden. Y solo quiero tomar como ejemplo las triple manías. Quien va a una triple manía no va a una función de lucha libre. no va a haber un juego de apuestas o de campeonatos. Va por todo eso y por una experiencia completa de lucha libre. Esa es la razón por la que se venden los boletos de lucha libre triple A, insisto, como se venden ahora. Ese es justamente el secreto. No hay otro más que ese camino al día de hoy. Antes fue diferente y como siempre digo, pues la verdad es transitoria. Sí, me resulta muy interesante lo que mencionas en relación a dos cosas. Primero, la evolución del público, el cómo conforme pasa el tiempo. Igual si antes la gente pagaba un boleto por ir a ver solamente un luchador, un fenómeno que ya no es aplicable al día de hoy, ya no es una cosa que pasa. Ahora van ni siquiera por ver un par de duelos interesantes, como bien menciona, por toda la experiencia que envuelve ir a una función de lucha libre. Eso me parece muy interesante y también me gustaría hablar brevemente en ese tema a continuación, pero también me llamó mucho la atención Otra cosa que mencionaba respecto a... Ahorita lo tenía pero como me quedé pasando el otro como que medio se me fue un poquito. Por ejemplo, hablando de esta evolución de la gente, la evolución de la crónica, la evolución de la forma en la que uno narra al momento de que cambia paulatinamente y con el haber del tiempo la forma en la que vive la gente en la lucha libre, ¿cómo la has percibido? En cuestión de si la gente de antes le gustaba cierto tipo de narración, ahora a lo mejor esos términos en inglés o esta forma en la que va pasando el tiempo y la gente descubre más de la lucha libre, por ejemplo, el que ahora se menciona como tú bien lo dices la palabra historia cuando antes era una cosa que igual no se mencionaba tanto y cómo todo eso dentro de la narración puede de algún modo no tener cierta relación, entonces, ¿cómo es la evolución del narrador a partir de la evolución también de la misma gente del mismo aficionado que vive la experiencia de la lucha libre? Bueno, en el caso de la comunicación es bien, bien importante decirte, Johan, que el comentarista debe actualizarse en todo sentido y ir en el mismo ritmo, la misma alineación, la misma posición hacia donde se dirige la lucha libre. Déjame tratar de ser muy concreto. En el pasado el nombre de los castigos y las llaves se decía en español. Hoy por hoy se dicen en inglés y hasta utilizamos algunos adjetivos híbridos para darles un calificativo o un cuantificativo, permíteme usar esa expresión. Y todo eso ha sido correcto, viene a mi memoria incluso allá por los años dos miles, tempranos, dos miles, que comencé a usar términos en inglés. Fui severamente criticado por mis propios compañeros y por todos en general. Pero lo que era verdad es que la evolución de la lucha libre lo marcaba. La globalización de los luchadores mexicanos e igualmente de Estados Unidos y otros países, la globalización ameritaba justamente darles ese calificativo porque además incluso las nuevas generaciones así lo estaban aceptando, así lo estaban asimilando, así lo estaban necesitando. La innovación ha sido una de las características dentro del ADN de la lucha libre, de la industria, pero sobre todo en la marca AAA. La innovación ha sido permanentemente un ingrediente del ADN. Y entonces se buscan esos caminos. Hoy por hoy incluso se utilizan algunos términos híbridos para darle nombre a un castigo o a una llave de algún luchador para darle su firma y personalidad, lo cual me parece completamente válido. Finalmente es una manera de comunicar con los tiempos de hoy. En ese sentido todos seguimos evolucionando y todos debemos continuar evolucionando. Todos. Todos los que tenemos que ver con este deporte primordialmente tenemos que hacerlo. Entonces esta postura que tú tomas respecto a la innovación que por lo que puedo ver es en pro siempre de que se vaya creciendo y aprendiendo. Desde tu perspectiva ¿qué opinión te merece aquellas tanto marcas o incluso narradores que buscan más mantener esta esencia de la locución con cierto estilo hasta con voces? Ya sabes la típica voz del narrador de ¡Oh! ¡Vamos! Entonces ¿qué opinión te merece? ¿Crees que también es abrazar esta esencia de la lucha libre mexicana o es también vivir un poco en el pasado? ¿Crees que todo para gusto de los colores pero un narrador más completo es aquel que busca siempre esta evolución acorde a la innovación o quien se identifica con un estilo se casa se aferra y solamente queda ahí? Bueno mira te puedo contestar así Johan un recurso un recurso no se puede transformar en un sistema ¿Cuáles son mis recursos? Mis frases por ejemplo o mi ritmo de narrar o mi mood mi forma de narrar por eso solo es un recurso que conforma un sistema y ese sistema insisto debe contener en su ADN la innovación si tú continúas solo es un ejemplo y no quiere decir que esa sea la verdad absoluta este es mi punto de vista personal si tú te casas con tus frases de ayer de antier y de pasado mañana entonces llegará el momento en que el tiempo te reclame y el público te lo haga saber de la forma que lo hace saber el público que pues estás descontextualizado ¿no? que te estás desvinculando de lo que hoy por hoy es la lucha libre respeto muchísimo aquellos que mantienen sus frases por años y que siguen diciéndolas con éxito con impacto o sin él lo respeto muchísimo e insisto esta es mi opinión puramente personal desde donde yo lo veo hay que estar innovándose todo el tiempo siempre creando cosas nuevas que sumen por supuesto a la lucha libre esa fue la dinámica del equipo no solo de Arturo Rivera sino de Andrés Maroñas de un servidor siempre estábamos creando cosas nuevas tratando de brindar dentro de de ese sistema el ADN además de la innovación es nunca perder de vista que además de ser un deporte y además de ser un espectáculo es entretenimiento sí ahora en cuestión de de la de lo que mencionas de la innovación y tengo esta palabra muy clavada porque parte de esto de innovar o más que innovar de mantenerse no sé por decirlo de algún modo en el momento tiene que ver con ser consciente de lo que pasa alrededor en la cultura popular para terminar introduciéndolo de algún modo dentro de la lucha libre un caso muy claro que se me viene en memoria es por ejemplo el de las tóxicas algo que socialmente se menciona mucho de que no que mi novia es una tóxica y demás y ahora aterrizamos esta situación a la lucha libre y me imagino también que los narradores también me le meten la cosecha diciendo cosas hablando sobre sobre esta cuestión de las parejas tóxicas y demás es un ejemplo que se me vino así de bote pronto y que creo que hace alusión justamente a ser consciente de lo que está pasando en el momento y aunque también es muy válido atesorar una un estilo y tenerlo como algo muy 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 propio porque al final de cuentas muchas de las veces la gente se casa con un estilo que es más que reconocible es una cosa que también se me quedó ahorita que mencionabas la gente le gusta saber tener algo con que reconocerse pues también yo creo que tiene mucho más valor también ser consciente de lo que pasa en el mundo para poder trasladarlo también al mundo de la lucha libre y ahorita que mencionabas el nombre tanto de Andrés Maroñas como de Rudo Rivera que ya ha tenido un rol protagónico en gran parte dentro de esta entrevista me quedé pensando en esta dinámica y como consciente de que todo es por el entretenimiento deportivo como la labor del narrador de contar la historia también creo que esa es la labor tal cual también del narrador juega una pieza muy importante y como la dinámica que tuvo AAA por muchos años fue un estilo en el que Rudo era pieza clave donde había como un narrador bueno y un narrador malo y la polivalencia la capacidad de un narrador de poder pasarse de un bando u otro es algo esencial porque yo recuerdo que a inicios de tu carrera tú pudiste ser como considerados los chicos buenos y conforme fue pasando el tiempo pudiste hacer esta transición pero también viéndose creíble porque hay veces que tú ves a alguien que te pasa o sea que hace esta transición y como que no le queda pero en tu caso particular fue algo que se vio muy creíble y es una habilidad que yo al menos me toca destacar eso también como lo ves como lo percibes el poder tener esta habilidad en primer lugar de jugar este rol de ser o el bueno o el malo es algo que queda obsoleto o que sin duda alguna le mete sabor al día de hoy como lo percibes y si crees que eso también hace un narrador más completo el poder interpretar un papel mira como te digo Johan cuando tienes la fortuna como nos pasó a nosotros de trabajar por 30 años ya gracias a Dios todavía en los medios de comunicación radio televisión y bueno pues ahora los medios electrónicos vas entendiendo y comprendiendo cosas esto es algo que me tocó para mi fortuna comprender a muy temprana edad cuando apenas comenzaba 30 años atrás el hecho de ser comunicador como te dije dentro del ADN además de la innovación además de tener muchos recursos para conformar un sistema o estilo también también debes de tener en mente que eres un transmisor cuando tú vas a un evento de lucha de fútbol de radio de televisión no vas a que te escuche la gente que escuche tu opinión o que escuche tu bella voz o que vea tu fabulosa presencia o tu gran carisma y personalidad lo vital y más importante que vas a hacer es que vas a transmitir emociones tú te conviertes en la voz y en los ojos y con ese con esos canales back como yo les llamo visual kinestésico auditivo a través de la imagen y la narración tú te vas a conectar con el público esto parece una una clase de comunicación en la universidad quizás fue una de las pocas fue una de las pocas que me sirvieron para mí para mi carrera digo me sirvieron muchas ahora explico por qué este pero la situación es muy clara tú tienes que conectar al público con lo que estás viendo y pasárselo a ellos digerido de la manera en que tú crees que es la historia que están viendo y con esa emotividad la transmites algo que no debes de perder vista es que el micrófono es un amplificador de emociones si estás enojado si estás contento si dices la verdad o si dices mentiras todo se multiplica se amplifica y la gente lo recibe y lo entiende entonces hace el hace como unos 15 años en un esfuerzo de salir de mi zona de confort mejorar mi sistema complementar mi ADN me metí a a entender aquellos secretos de la comunicación que no te enseñan en la universidad porque la universidad te da una capacitación técnica pero la experiencia el valor de todo esto que te hablo lo aprendes y es la única forma de aprenderlo es en la línea de fuego el locutor se hace en la cabina de radio el comentarista se hace en los estadios no en los estudios se hace en el ejercicio vaya la experiencia no viene con el tiempo viene con el trabajo duro y esto me llevó a llevar a cabo una inquietud que me gustó y me ha servido muchísimo empecé a estudiar algunos certificados de coaching entre ellos inteligencia emocional liderazgo ontología aprendizaje acelerado este entre algunos otros esto me ayudó muchísimo para mejorar mi comunicación y para un comunicador es vital conocer todo esto que insisto no te lo enseñan en la escuela ya veo tengo no lo estoy haciendo ahora lo he dejado de lado ciertamente y no me lo reprocho he estado ocupado trabajando en la radio en la televisión eso es verdad pero tengo algunos módulos de transformación como yo le llamo donde se imparten habilidades y competencias para hacerte un mejor comunicador que tengas todo esto que te acabo de explicar de una forma más detallada y obviamente con skills o con como yo le digo aplicaciones reales para que realmente lo vivas y lo hagas y lo transmitas y la gente lo sienta y que el resultado pues multiplique tus ganancias o tus ingresos y que crezcas exponencialmente como un buen comunicador porque al fin y al cabo eso es lo que queremos hacer todos me funcionó a mí me siento muy contento de haberme gastado ese dinero y creo que eso me hace sentir contento feliz porque ahora veo que que la gente lo ve lo sabe la gente lo escuchó y lo sintió tal como yo imaginé que podría suceder así sucedió el día de ayer justamente estaba trabajando en una arena de aquí de la ciudad y se me hacía con un niño Sebastián me acuerdo y me dijo cosas tan hermosas tan bonitas que yo jamás me hubiera imaginado el niño tiene escasamente 11 años 10 años y me dijo que me escuchaba desde que tenía 3 años y que siempre le gustó mi trabajo y le gustaba mi forma de narrar y realmente eso me me hizo sentir muy feliz muy contento porque entonces entiendes que todo el esfuerzo que haces vale la pena y que si logras este efecto en tan solo una persona ya estás ganando evidentemente quieres impactar a quienes llegas a tu target a tu público a tu audiencia pero siendo franco me dejó muy contento muy satisfecho pensativo y obviamente pensando en que debemos continuar innovando y tenemos que seguir esforzándonos para hacer ser mejores en donde estemos de la forma en que estemos que no haya pretexto de que porque ahora este tengo flojera o me lesioné la rodilla o porque ahora ya no hay espacios en la tele o en la radio ya no lo hago no hoy por hoy la verdad es que la modernidad y los medios electrónicos los que tenemos ese privilegio de ser comunicadores y de alguna manera ser referentes de en este caso para mí la lucha libre estamos obligados a mantener un perfil que contenga este ADN del que te he hablado a lo largo de la entrevista se mantenga en contacto siempre hay recursos siempre hay recursos ya esto que mencionas de los talleres yo creo que sin duda alguna valdría la pena que ya al final de la de esa entrevista compartidas igual más información de cómo acceder a ellos o cómo poder contactarte para tomarlos a mí me encantaría incluso a mí por lo pronto me encantaría tomar un taller para mejorar la cuestión de comunicación eso por un lado y por otro por un instante mientras mencionabas lo que tú tuviste que hacer para poder crecer tanto como comunicador como personalmente con toda esa cuestión de coach yo por un instante pensé que ibas a decir que para saber manejar lo de las cuestiones de las emociones practicaste lucha libre te lo prometo que en algún momento lo pensé y preguntarte ¿nunca te pasó por la mente practicar lucha libre? no en verdad no con franqueza lo digo no pasó por mi mente lo que sí puedo decirles es que yo voy a la lucha libre desde que tengo tres años de edad recuerdo como si fuera ayer la primera vez que mi padre me hizo la ilusión realidad de ir a la lucha libre y verla en vivo a mí me marcó muchísimo me acuerdo que mi papá hizo un gran esfuerzo en paz descanse mi padre hizo un gran esfuerzo por pagar un boleto y me llevó a la arena México y luego como me vio tan emocionado al ver a los luchadores no sé cómo lo hizo pero logró meterse hasta donde está el pasillo por donde salen los luchadores quienes conocen la arena México saben a qué pasillo me estoy refiriendo por donde justamente ahora ya salen por arriba pero en el pasado eran unos túneles que conectaban directamente al cuadrilátero y ahí tuve la fortuna de conocer a dos luchadores el primer fue Blue Demon señor y a Mil Máscaras lo recuerdo bien lo recuerdo como si fuera ayer y parece una locura lo que te voy a decir pero eso me marcó me marcó para toda la vida a lo largo a lo largo de mi infancia yo era lucha libre pensaba en lucha libre y soñaba en lucha libre aunque jamás incluso ya yendo a la universidad pasaba por mi mente en ser luchador o aprender lucha yo estaba enfocado en que yo quería ser comunicador por eso estudié ciencias de la comunicación y yo quería ser locutor comentarista deportivo etcétera pero no luchadores es la verdad lo que sí es una certeza y lo puedo probar es que a donde va la mente va el hombre y pudiera decirles que el hecho de haber llegado a narrar lucha libre fue una circunstancia al azar o que fue algo como un sueño hecha realidad la ciencia lo explica claramente ¿no? a donde va la mente va el hombre donde está tu atención la energía crece y se transforma si yo te digo ahorita piensa en un coche azul tú a partir de ahora y cuando salgas a la calle vas a ver muchos coches azules sí pero también te puedo decir no veas una lagartija verde no la veas ya la estás viendo el cerebro el cerebro no hace lo que tú quieres la mente no hace lo que tú quieras hace lo que se le ordena y cuando tienes una idea tan fija es a donde te lleva la mente justamente a donde va la mente va el hombre es como este dicho de que en lo que te centras se expande o algo así donde tú procuras tu atención eso se expande en tu vida como tal eso me imagino que también haces alusión y también ahorita que estábamos hablando de la cuestión la idea es en donde está tu atención la energía crece donde está tu intención la energía transforma ya ya muy bien igual estaba a punto de continuar con esta pregunta porque me llamó mucho la atención el cómo la palabra amplificar no sé me resonó mucho porque dentro del mundo de la lucha libre al menos dentro de los nuevos medios digitales yo me incluyo como uno de estos nuevos medios digitales hay una cosa que es credibilidad esta palabra es vital creo yo cómo gana una persona credibilidad cuando es un aficionado de butaca aficionado de arena o incluso muchos que son aficionados de ver las luchas en internet en tu caso evidentemente unos 20 años de trayectoria como bien mencionaste ahorita son los que te avalan pero también en otras disciplinas como fútbol muchos narradores son primero practicantes del deporte y luego entran no propiamente como narradores sino como analistas y es una cosa que curiosamente en la lucha libre pasa muy poco pero cómo crees que se gana uno la credibilidad dentro del mundo de la lucha libre y en concreto con micrófono en mano amplificando como bien mencionas tu voz para compartir las emociones que envuelven toda una función de lucha libre pues mira como te había comentado Johan es una suerte de una calidad de habilidades y competencias que conforman un sistema y que permiten lograr un ADN que le llega al público que haces contacto empático que conectas a través de los canales back que te hace ser una referencia para el público por eso sucede que aunque tú hayas practicado el fútbol con el ejemplo que tú has puesto aunque tú lo hayas practicado y aunque hayas incluso sido famoso no te capacita no te habilita para comunicar no quiero decir que los que están ahora no sepan o no no es no sean empáticos con el público no lo sé no me toca a mí calificar en este momento ni tampoco ser juez y parte es mi punto de vista que creo que si bien es cierto eres futbolista o eres luchador profesional y ahora te vas a dedicar a ser analista tendrás que hacer una suerte de investigación preparación estudios para que necesitas la formación técnica y que esta conlleve justamente hacia el resultado donde tú quieres llegar que es obtener el certificado de la credibilidad del público ¿no? entonces no solamente salir de la universidad dicho de esta manera y obtener el título sino que hay que caminar una suerte de mil kilómetros para lograr justamente la composición completa de lo que yo llamaría una maestría en comunicación ok bien y bueno ahorita que hablamos de la cuestión de comunicación y de credibilidad vino en mente también pues como como esta de hecho lo mencioné también como surgen cada vez más medios digitales que igual no precisamente con esos estudios o con esta formación que te da la preparación para poder estar en cierto grado de conseguir credibilidad pero a veces el conseguir vistas brinda o otorga cierta credibilidad entonces ¿qué opinión le merece a Jesús Zúñiga aquellos medios no profesionales o canales no sé cuentas que llegan a tener cierto prestigio cierta fama a partir de te digo de conseguir vistas llamarle la atención a la gente pero no con esta formación detrás pues mira yo lo veo de esta manera Johan es un punto de vista personal así lo aplico a mi vida personal lo que hayas logrado el día de hoy si hoy ganaste el campeonato de la credibilidad o si hoy ganaste 18, 20 o 30 puntos de rating con tu programa o si hoy ganaste 500 likes o 1500 o 3000 likes y a lo mejor un engagement de 4 millones eso fue hoy eso ya mañana es historia mañana hay que comenzar de cero hay gente si los conozco si sé quienes son y la gente también los conoce que trabaja por un like yo creo que está bien pero no es el fondo o lo más importante lo más importante cuando tienes un medio electrónico y hablando de lucha libre es tener información correcta con fundamentos con fuentes luego decir verdad tener un punto de vista una opinión especializada realmente y no solo hablar bien o hablar mal sino tener esta suerte de conocimientos y habilidades y competencias porque eso es lo que te va a generar la credibilidad y la credibilidad hará que entonces tengas engagement y que tengas likes y que tengas popularidad o etcétera lo que sea que estás buscando es decir el dinero no es la consecuencia del éxito el éxito se alcanza con disciplina y trabajo duro todos los días y el éxito da como recompensa otras cosas como el reconocimiento el dinero la fama etcétera y no al revés lo que quiero decirte con esto es que quienes salen a los medios electrónicos buscando fama se están equivocando no es por ahí no hay caminos cortos para el éxito hay que trabajar todos los días hay que prepararse hay que estudiar no hay otra manera de llegar ya ya y bueno esta pregunta te la hacía también considerando que digo no es algo nuevo evidentemente pero me he encontrado más recientemente con tu fanpage de facebook y la creación de contenido lo que tú compartes ahí de contenido también me llama mucho la atención porque también es dar un salto a esta ya ni siquiera es una tendencia es una forma de comunicar también las redes sociales y preguntarte cómo ha sido para ti vivir esta experiencia de pasar de televisión que sé que evidentemente aún trabajas dentro de televisión y aún más también en radio a llegar a redes sociales notas tanta distancia entre una u otra la cuestión del poder contar algo y que la gente te crea más rápido en una u otra o qué es lo que ves de diferente en compartir o crear contenido para televisión y radio con redes sociales hablando prácticamente de lucha libre bueno mira ciertamente no estoy trabajando al ritmo que considero yo debería estar trabajando en redes sociales la verdad es que en redes sociales hago todo todo el tiempo posible que me queda después de trabajar en lo que trabajo que es la radio de la televisión el tiempo que me queda el poquito tiempo que me queda entonces lo invierto en hacer esto que tú dices de la fanpage que de alguna manera es para mí una manera de comunicarme de forma directa y personal con aquellos que me hacen el favor de seguirme quienes sean me han tenido la confianza de darme un like o de apoyarme de alguna manera en mi desarrollo en los medios electrónicos me da mucho gusto siempre ver sus ideas ver sus mensajes ver sus comentarios y hasta sus críticas ¿por qué no? y me da mucho gusto saber que les gusta mi opinión y sin embargo no hago un post para provocar que les guste mi opinión yo lo que sí hago es como tuve la fortuna inmensa de ver esa lucha la viví en vivo vi la historia conocí a los personajes tengo el contexto lo comparto desde donde yo lo viví yo lo yo lo realicé y esa es la parte que me deja a mí contento y satisfecho porque al fin y al cabo esa es la parte de la historia que a mí me toca contar y vaya insisto es una manera de hacer conexión con el público a través de estos medios generosos y todo y pues es una experiencia bonita creo que todos son importantes la ventana de la red la ventana de la tele la ventana de las redes sociales todas son importantes y en todas tienes que trabajar tanto como puedas esa palabra de generoso me consta porque las redes sociales tan generosas son que bueno me han permitido entablar por ejemplo el día de hoy esta conversación contigo de la que sin duda alguna me voy o me he estado yendo con mucho aprendizaje y te agradezco mucho igual antes de concluir esto es un tema que busco tocar de la forma más respetuosa posible y también a partir desde mi desconocimiento es una cosa que no sé pero me da mucha curiosidad saber cómo ha sido el desprenderte quizá de las narraciones estelares de lucha libre triple A sabemos que tú sigues trabajando dentro de triple A eres pieza indispensable y un elemento que tiene sin duda alguna mucho peso su voz es tu voz es icónica dentro de la caravana es quizá la más representativa junto de la del rudo pero cómo es este proceso de separarte de las de la mesa de narraciones y qué significó para ti esto en tu evolución o en tu camino de locutor o narrador de lucha libre este cambio reciente que tuvimos en lucha libre triple A cuando como bien tú decías fui arrancado de la mesa de comentaristas y llevado a otras tareas me hizo sentir muy incómodo pero como te dije antes recordé lo que mis maestros me enseñaron acerca de liderazgo de la mente proactiva y sobre todo de ser profesional es que si no te sientes incómodo no estás creciendo y yo ya tenía ciertamente un espacio de confort en la mesa de comentaristas era un espacio que conocía donde me sentía cómodo realmente pero ahí no había crecimiento ahora con estas nuevas tareas que me ha encomendado lucha libre triple A me he sentido desafiado incómodo porque estoy creciendo y evolucionando ya al día de hoy me siento mucho más tranquilo al principio sí fue una sacudida lo digo con toda franqueza pero he estado entendiendo los motivos y las razones de por qué estoy ahora donde estoy y es ahí donde yo tengo que aprovechar mis habilidades y competencias para sumarle a la marca sumarle valor a la marca triple A que es para quien trabajo ahora entonces por ese lado estoy tranquilo mucha gente me pregunta oye porque ya no narras las duchas incluso hay gente que me dice ah ya no estás en Televisa sí Televisa para nosotros es un ciclo que se terminó bendecidamente con mucho éxito y ahora pues continuamos en un nuevo ciclo con lucha libre triple A dentro de la organización y dentro de sus planes de comunicación entonces es una responsabilidad para mí es un alcance profesional también para mí no imaginé que iba yo a caminar en ese sendero hace años no lo pensaba no pensaba ahora sí lo tenemos y es algo que me hace sentir desafiado seguir esforzándome día con día para sumarle valor a triple A con mi trabajo al fin y al cabo es justamente para eso para lo que nos pagan a todos respondiendo a tu pregunta con Hugo con Guillén ahora con Carlitos Cabrera pero con Dorian con Alex con Jorge con la licenciada Maricela Peña mi relación es inmejorable yo me llevo muy bien con ellos tengo una buena relación con ellos y creo que somos un buen equipo de trabajo me siento contento cada vez que tengo la oportunidad de ir recientemente estuvimos en Monterrey digamos que para abrir el primer gran evento de esta gira del 30 aniversario y lo que marcaba pues el regreso del público como tal porque estuvimos antes pero sin aforo de público o con aforo muy reducido y no es igual créanme también nos hizo sentir la pandemia muy incómodos a todos dentro de AAA era un universo diferente pero al fin y al cabo solamente los que se adaptan continúen y esto es muy importante Johan en esta carrera de la lucha libre de ser comunicador o cualquiera otra que tú tengas debes entender y esto es algo que me enseñaron mis maestros muy al principio es una carrera de resistencia no de rapidez y cuando hablo de resistencia no significa que tienes que aguantar lo que venga como venga no sino que tienes que saber adaptarte y sacar lo mejor lo mejor de ti para que lo que en un principio para ti era una batalla o una tormenta se transforme en un aprendizaje que sume para ti que te haga mejor a ti y que obviamente lo que salga de ti para con quienes compartes como comunicador también le sume les agrade y todo todo se multiplique tengo una fórmula en la comunicación no sé si la han escuchado tal vez no porque es una parte de lo que lo comparto en mis cursos si lo que tú dices suma tu resultado multiplica si lo que tú dices resta el resultado divide parece simple pero es totalmente cierto ya wow y bueno entonces igual ahorita que lo mencionas y llegándolo con los de los cursos tu respuesta me dejó muy en claro entonces tu postura ante esta esta decisión de la gente de triple A y reiterando lo de los cursos para concluir con esto cómo podemos o la gente que le interese tomar un curso contigo estos talleres que imparte sobre comunicación cómo podemos acercarnos o cómo podemos buscar esta información o en dónde bueno mira Johan déjame darte un poco de contexto acerca de estos módulos de transformación la idea fue ser mejor comunicador hace unos años atrás unos 15 años atrás entonces me gustó mucho tomar mi primer curso de coaching ontológico y luego me seguí con liderazgo inteligencia emocional etcétera y así mismo aprendizaje acelerado etcétera y dije voy a prepararme bien porque vale la pena y entonces me certifique en diferentes materias que te acabo de mencionar pero luego fue tanta mi emoción tanto me sentí bien tanto me sirvieron tanto me cambiaron que entonces dije hay que escribir hay que hacer no cursos no talleres siento que no la palabra no los denomina correctamente normalmente estos calificativos los tenemos asociados con algo aburrido y con algo que al fin del día no me va a servir para nada y por esa razón yo les llamo módulos de transformación no son cursos no son talleres son módulos de transformación ¿cómo nacieron? nacieron con el cúmulo de conocimientos y experiencia que he podido obtener a lo largo de practicar lo aprendido y sumándole el valor que a mí me han me han dado poniéndole todos los datos toda la experiencia que yo he vivido personal y particularmente si yo no he practicado algo y me ha funcionado no lo comparto no te lo pasaría como un conocimiento o como una aplicación otro término muy usado en estos cursos que dan que hay mucha gente que los da dicen que son herramientas tampoco creo que denomine perfectamente lo que es realmente una herramienta te sirve para arreglar algo que está descompuesto y emocionalmente no somos seres descompuestos somos seres con un montón de habilidades y competencias pero que no sabemos cómo usarlas caso uno normalmente nuestras emociones no son gestionadas correctamente y es por eso que tenemos una serie de pensamientos limitantes unos cuadrantes de pensamiento que son convicciones como cárceles y al fin del día hacen nuestro destino nuestro carácter nuestro temperamento tenemos una energía dominante durante todo el día y es gracias a todo esto que te digo entonces por eso yo las denominé aplicaciones que es justamente el modo de que tus habilidades o bien dicho tus emociones jueguen a tu favor que tú las gestiones para que estas jueguen a tu favor y te sumen valor a ti ese es el contexto de ahí nacieron cosas que escribí desde un desde una maestría en liderazgo conformada por tres módulos construyendo el carácter de un líder tu actitud detona tu éxito código de campeones pero igualmente tengo liderazgo empresarial y 50 secretos para una cita perfecta este proyecto no lo he terminado pero si será pronto terminado va a ser transformado primero como un libro y luego como un módulo de transformación y se trata de una suerte de habilidades y competencias de mind hacks que ahora le llaman de skills para que tengas una cita perfecta pero no una cita perfecta con un tercero con una interpósita persona sino contigo mismo son tan mal gestionadas nuestras emociones por nosotros porque insisto no te lo enseñan ni tus papás no te lo enseñan en la escuela eso es algo que aprendes a veces empíricamente a través del error pero si hay una forma de hacerlo más eficientemente más productivamente es esta y entonces este módulo trata justamente de cómo puedes mejorar tu diálogo interno denominar tu valor y convertirte tú en la cita perfecta contigo mismo y para al final del día cuando ya tengas nominada esta maestría podrás entonces ser el número 10 que otras personas están buscando encontrar en ti todos somos número 10 el problema es que algunos nos hemos quedado atorados a la mitad o poco antes estas estas intenciones transformadas en módulos de transformación permíteme la redundancia llevan ese propósito sacar lo mejor de nosotros mismos llevándonos a un conducto funcional convirtiéndonos en comunicadores funcionales y entonces obtener resultados y multiplicar pues nuestros ingresos o multiplicar vaya todo lo que hacemos nuestros resultados vaya permíteme otra vez esa esa acotación básicamente es lo que lo que vamos a hacer como como yo siento que he escuchado tu voz durante muchos años no siento he escuchado tu voz durante muchos años pero también es como impactante también conocer esta otra vertiente de lo que tú haces de tu labor como comunicador y es algo genial que sin duda alguna la gente tiene que conocer igual eso lo podemos encontrar en tus redes por ejemplo el libro cuando se encuentre disponible es algo que nos enteraremos vía redes un poquito tiempo estamos por terminarlo un poquito tiempo les voy a dar la sorpresa no quiero poner una fecha como 21 de marzo porque igual voy a necesitar otros dos días pero en muy poquito tiempo lo vamos a poner físicamente y a la venta digital y luego lo vamos a transformar en un módulo personal para que la gente entonces no solamente lo lea sino que lo vida y lo experimente sí me parece genial y sin duda alguna ni es pensamiento mágico tampoco se los prometo que no es eso no es mi estilo no es lo que me gusta a mí siempre he oído de ese tipo de cosas créanme estas son auténticas aplicaciones de cómo hacer para obtener lo que quieres es muy bueno eso que esa aclaración que tú mencionas porque como hay cierto desprestigio esto que es como un desprestigio social del coaching no sé pero yo siento que si algo te da resultados bajo qué criterio juzgamos que no es funcional ¿sabes? el único criterio que hay es que tú lo experimentes y veas tú por ti mismo los resultados yo vengo de ese lugar y por eso afirmo y confirmo que sí funciona y dijera el clásico si me funcionó a mí te puede funcionar a ti no lo sé va a depender de ti pero sí te puedo garantizar que esto que comparto son habilidades y competencias que funcionan para el propósito de que mejores como comunicador a tu interior que es tu primera relación y luego al exterior con quienes te comunicas hay gente por ejemplo que no ha entendido el valor de una relación tú tienes una relación ahora con la lucha libre igual que tienes una relación pues con tu familia o con tu novia con tu esposa con tus hijos cualquier que sea tu caso pero no hemos entendido y tardamos a veces muchos años en entender que las relaciones son un activo y que las relaciones como activo tienes que invertir y la primera persona que tiene que invertir en este activo en esta relación eres tú no hay forma de que sea funcional si el primero en invertir en tus relaciones no eres tú hay mucha gente que vive engañada que ah no pues si quiere que yo haga primero me tiene que hablar o me tiene que pedir perdón o tiene que hacer determinadas cosas para que yo responda definitivamente eso está equivocado tienes un Ferrari pero lo estás manejando en reversa o lo estás manejando en el asiento de atrás así no funciona la mente ni la emoción humana la emoción humana lleva mucho de liderazgo mucho de liderazgo mucho de inteligencia emocional y mucho de buena gerencia que es planeación dirección gestión riesgo entonces son aplicaciones reales reales no es ah bueno piensa positivo y en las mañanas escribe tres páginas de yo soy el número uno no esas cosas no van conmigo no las haría son auténticas auténticas habilidades y competencias incluso tengo un módulo en donde la primera propuesta es que firmemos un nuevo contrato y un contrato físico porque normalmente en las relaciones que tú entablas todos los días haces contratos emocionales no es un contrato como tal en papel que firmes ante un notario público pero si haces un contrato por ejemplo el día de hoy hicimos un contrato de hablarnos a las 3.30 de la tarde si yo no estoy ya no estoy respetando el contrato si yo no estoy invirtiendo en nuestra relación la relación no funciona te das cuenta es un código que se tiene que aplicar para que funcione claro justamente iba a decir ahorita algo algo al respecto de cómo este programa surgió hablando de lucha libre pero creo que pues nos dio para hablar de muchísimas cosas más y de veras muchas gracias por brindarnos de tu tiempo y tu atención para conversar con nosotros creo que la comunidad de lucha libre que te sigue va a conocer este lado de ti y pues yo te lo agradezco también por permitirme conocerlo ya nada más para concluir mi estimado tus redes sociales donde podemos seguirte en la fanpage si la conocemos pero por ejemplo instagram o twitter utilizas para poder mantenernos en contacto contigo si tengo tengo las redes de facebook como tú dices jesús uñiga en instagram soy jesús zúñiga en 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 tiktok soy la voz oficial triple a y en youtube igual soy jesús zúñiga estoy en youtube estoy en instagram estoy en facebook estoy también en tiktok donde más interactúo por la lucha libre no me preguntes por qué yo creo que sí sé por qué es porque es una red que me gusta me gusta el facebook me gusta mucho sí y he estado pensando en proyectos interesantes para youtube diferentes a los que hago en facebook creo que debe ser diferente pero a veces el tiempo es un contrato que no respeto mucho y me clavo demasiado en el trabajo de la radio y la televisión y dejo de lado esto que es una una ala muy importante o una área muy importante un universo muy importante para mí como comunicador con la gente que me hace el honor de seguirme y entonces lo he dejado un poco de lado pero prometo que se va se va a poner bueno se va a poner bueno se los aseguro bueno para estar pendientes entonces damas y caballeros reiterando el agradecimiento pues en compañía de Jesús Úñiga les ha hablado Johan Loza de Infolucha nos andamos viendo en una próxima ocasión y nos andamos viendo también en una próxima ocasión mi estimado Jesús Úñiga nos vemos por ahí por favor querido Johan cuando estés en alguna función de lucha libre o quieras ir házmelo saber y con mucho gusto te invitamos claro que sí por lo pronto creo que nos vamos a ver en una función de promociones cadena porque voy a andar ahí también filmando aquí para Infolucha y pues ahí nos andamos saludando de acuerdo estaré encantado saludarte Johan de verdad te agradezco mucho la entrevista tu tiempo y el apoyo te lo agradezco de todo corazón cualquier cosa que necesites nosotros ya sabes ya sabes dónde encontrarme estoy a la orden muchas muchas gracias y agradecemos también a la gente que nos acompañó en esta entrevista que estuvo buenísima me encantó a lo mejor hubo un par de fallos técnicos pero no se preocupen que ustedes ustedes no los van a ver ustedes nada más verán la información y pues bueno sin más ni más nos despedimos deseándoles un excelente día gracias Johan gracias a todos ustedes por seguir Infolucha un abrazo para todos que bueno que aman la lucha horrible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!